cambiar algunos hábitos de consumo, aflojar un poquito, bajar el consumo de carne y aumentar el consumo de verduras, de frutas, pero efectivamente esto pasa, la carne forma parte prácticamente del ADN de los argentinos, es casi una cuestión cultural. Sin embargo, hace un tiempo escuché que le preguntaban al embajador británico en Argentina, él decía, el único defecto que tienen los argentinos es que comen mucha carne, ¿pero es real o es un mito eso que comemos mucha carne o que no podríamos cambiar el consumo? Como quizás, quizás es un mito también. Aquí tenlo en cuenta, ¿por qué te estamos diciendo esto? Porque hay una encuesta que acaba de conocerse y que refleja un dato que es contundente, que dice que apenas 4 de cada 10 argentinos son fanáticos de la carne, somos fanáticos de la carne, 4 de cada 10, es decir, un 40%, a priori uno podría pensar que, bueno, esto podría llegar al 60, 70%, con lo que nos gusta la carne a los argentinos, con lo que consumimos carne, bueno, pero acá hay un cambio evidentemente, y vamos a preguntárselo a Adrián Bifaretti, que es el encargado de promoción interna del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina. Gracias por estar del otro lado, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. ¿Es este número? Aparentemente hay una tendencia que va en aumento, ¿no? ¿Cada vez se va a consumir menos carne, cree usted? No, la tendencia que se está manifestando en Argentina, como vos lo decís, sí, es a un crecimiento más que nada del consumo de carne de pollo y el carne de cerdo, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Hoy en día tenés un consumo de carne de pollo de unos 42 kilos, 43 kilos por habitante por año, y un consumo de cerdo también de unos 15 que otros años, digamos, años atrás no los tenías. Y con respecto a la carne vacuna en particular, vos hoy seguís teniendo un consumo de 50 kilos por habitante por año. Es cierto que bajó, con respecto al año pasado, un 9%, bajó en el mismo sentido que han bajado el consumo de otros bienes y servicios y alimentos, ¿no es cierto? Esto no es para alarmarse. Pero el 50 kilos por habitante por año sigue siendo uno de los mayores consumos a nivel mundial. Junto con Uruguay somos los campeones en el consumo de carne vacuna por habitante por año. Ahora, ¿les puede llamar la atención el resultado de esta encuesta? Y la voy a explicar, porque en realidad lo que nosotros estudiamos, entre otras cosas que hace el IPCBA, son estudios de mercado. Hace 15 años que estudiamos a los consumidores argentinos. Lo que nosotros tratamos de medir es la fidelidad hacia la carne. Entonces comparamos cómo se queda la gente en el producto y no se pasa a otros alimentos o productos o carnes alternativas. Y además del nivel de satisfacción que tiene la gente con la carne, incluido dentro de ese nivel de satisfacción el precio como variable de compra. Pero bueno, eso nos está dando la cifra que dimos a conocer. Solo 4 de cada 10 son verdaderamente, nosotros llamamos fanáticos. El resto encontramos un segmento que nosotros llamamos mercenarios, que es un término de marketing. Que es gente que, de alguna manera, está satisfecha con la carne, pero que en una situación económica como la actual, con este nivel de inflación, puede pasarse a otros alimentos. A ver si... Aquellos que nosotros llamamos... Sí, disculpadme. No, digo a ver si entiendo esto. El consumo de 50 kilos por año se mantiene. Es decir, la gente sigue consumiendo la misma cantidad de carne. Aumentó en otras cosas también, pollo, cerdo. Pero sigue consumiendo lo mismo. Ahora, posiblemente, lo que sí cambió es en esta encuesta. Quizás hace algunos años hubiera sido 6 de cada 10 que de ninguna manera yo me quedo acá. Ahora son 4. Es decir, llegado el caso, podría resignar el consumo de carne. Esto es lo que posiblemente esté cambiando. No, lo que está sucediendo, evidentemente, y esta es la encuesta, tengamos encuesta en cuenta que toda encuesta tiene validez temporal, ¿no es cierto? Estamos hablando de esta situación actual. Lo que sí nosotros estamos viendo y que seguimos de cerca, por ejemplo, al segmento de los millennials y a los centenials, ahí sí se está dando un cambio los hábitos de consumo que por ahí ya es de carácter estructural y no está tan relacionado con precio. Yo ayer mostré aquí en La Rural, en una conferencia, hicimos una pregunta en donde preguntábamos a la gente si tenía en su familia conocidos vegetarianos o veganos y un 14% de la gente está respondiendo que sí. O sea, ese 14% en el país de la carne verdaderamente es un número que hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Y después hay otras cuestiones, sobre todo en el consumo de los más jóvenes. Está creciendo el consumo de productos procesados, entre ellos la hamburguesa también, si bien es carne, pero estamos hablando de productos ya en donde no se valora tanto el producto en sí, sino la conveniencia o la practicidad. Y los más jóvenes, lo hemos medido, tienen mayor consumo de hamburguesa. Esto está en línea con lo que ustedes verán del auge de las hamburgueserías y estos hábitos de juntadas entre amigos que está explotando, ¿no? Es interesante esto que hacen ustedes, de comprobar la fidelidad o infidelidad. Y ahí están los fieles y los mercenarios. Bifaretti, gracias por su tiempo, gracias por los números, por supuesto. Y vamos a contrastar esto el año que viene a ver qué pasó. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes.